El gobernador Julio Menchaca Salazar anunció la reubicación del Hospital Materno Infantil de Pachuca debido a la problemática que provoca para este inmueble el compartir diversas áreas operativas con el Centro de Salud Jesús del Rosal. Menchaca Salazar explicó que ante la falta de una adecuada planeación para la integración de ambos centros hospitalarios, existen deficiencias que complican la atención, por lo que de manera provisional se realizarán mejoras con un trato más digno y eficiente. Agregó que ante esta situación que se tiene en este centro hospitalario, se buscará el apoyo del Gobierno de México para que se puedan realizar las adecuaciones necesarias y cumplir con lo establecido en la ley. El mandatario estatal solicitó la comprensión de la población usuaria, pues las renovaciones podrían generar molestias. Sin embargo, esto será parte del beneficio de todas y todos los trabajadores en gestión de más recursos y lograr un hospital materno infantil digno para las y los hidalguenses. La Secretaría de Salud de Hidalgo, Zoraida Robles Barrera, explicó que ambas clínicas no cuentan con las normas oficiales que exige la Federación a que tanto el Centro de Salud como el Hospital Materno Infantil comparten planta de luz, laboratorios, drenaje y en algunas áreas el personal se encuentra en hacinamiento. La Secretaría de Salud de Hidalgo